Yo tengo estilo y esta se ha sacado Buenos días chicos, enhorabuena por la peli ¿Qué es lo más difícil o lo más divertido de ponerle voz a un personaje animado? Lo más difícil o lo más divertido O y, vete a sal Al principio siempre hay un momento crítico que es el principio Que es cuando tú llegas al estudio de doblaje con el director y haces la propuesta Entonces, si de repente tu propuesta encaja, guay, pero si no te puedes arbolar Pues no trae otra cosa No trae otra cosa Y luego, bueno, que realmente exige mucho el doblar un... Porque claro, ahora como se dobla por pistas y es de uno en uno Claro, son a lo mejor 6-7 horas que estás en una mañana Pero están contigo todo el rato y al final cerebralmente puede haber problemas Por lo menos conmigo, yo hablo de mí Físicamente Y físicamente también Termina siendo un conejo ya De repente Mejor de los casos Pero la verdad es que es muy divertido porque es como echar a volar Es poder volar Es como de repente tener poderes, ¿no? Vamos a jugar a que puedo hablar De repente puedo hablar así Oye, chicas, venid, venid, esto es increíble Y no viene un psiquiátrico No te detienes nadie Nadie Ni vienen a buscarte, ni te encerraron un psiquiátrico Ni te echan el estudio No, no, no O sea, es como la libertad absoluta Es lo más parecido a ser un dibujo animado Yo siempre lo digo Sí, es guay Como no podemos serlo, pero esto es lo más parecido Y sobre todo si tienes hijos, primos El ver esto y que... Verle las caras de que a un niño no le entra en la cabeza Que de repente ese conejo tenga la voz de su padrino No, ¿sabéis qué le pasó a la mía durante la proyección de la película? Me decía Pero mamá, ¿no has hecho la voz? Y yo sí, ya he hecho la voz Y me dices Pero si has estado callada toda la película Y yo... Porque ya lo grabé No entendía nada No entendía nada ¿Por qué me mientes, mamá? Mamá, me dijiste que eras ventrílocu Ha venido toda mi clase Ha venido toda mi clase Y nos he hecho la voz Y me estoy quedando fatal Es difícil explicar para mí Es muy difícil A veces a mí me cuesta Que lo quería en directo, hombre Que no... Y yo lo quería en directo Claro Que también es... Bueno, ¿sabéis eso que se hacía en las películas mudas? Que se ponía el músico ahí Y tocaba y acompañaba las imágenes Pues se podría hacer Se podría hacer doblaje en directo En directo Pues complicado Pero... Oye... Un reto Ahí lo dejamos en campo Saltar al vacío Claro que sí Sin cuerda ¿Qué es lo que más os ha gustado? La personalidad de vuestros personajes De Peter Pelusa y Pitusa ¿No son? Sí A mí me ha encantado El rollo que tienen los hermanos De... De eso De picarse Y de... Y de... La relación entre ellos Y lo mal que se llevan a veces Pero lo muchísimo que se quieren Y de mi personaje Me ha encantado Que se se Me ha hecho que me lo pasase genial Y que intentáramos todo el rato En doblaje Buscar palabras con Z para... Para hacerlo Para que se notara Para que se notara A mí de Pitusa Lo que más me ha gustado Es su melodramatismo Es la melodramática Es la... Y una falsa, vamos Pero me ha encantado Esa cosa de... De Pitusa Y bueno Y Peter Que es como un poco el líder Lo bonito que tiene Es que como que tiene una energía Arrolladora Y... Y tiene mucho carisma Pero me gusta que es un... Un prota Bueno Y líder Pero que... ¿Yerra? Y no solo yerra Sino que lo admite Y pide perdón Y eso como que A pesar de ser un conejo Humaniza mucho a los protas Y también Los nenes aprenden a que No sé No siempre El héroe Es perfecto Sino que oye Pues todos cometemos errores Y tenemos la posibilidad De pedir perdón Y darnos cuenta Claro Si tuvieras la oportunidad De compartir Una pelidación real Con algún personaje De animación De una serie De dibujos animados De la infancia Una peli ¿Con cuál sería? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Vosotros? Ser el... Digamos... ¿El dibujo nazi? No El dibujo ellos Y vosotros vosotros Ah Vale Vale Que pregunta Una chula Muy bien Yo me hubiera ido de farra Con el gato de Shrek El gato que se traga la bola Y ya Ah Que te estuviera contando Batallitas Ah Ah Venga Vente conmigo Una cervecita Dara mostro puro Con ese arte Esa chulería Andaluza Que le mete a Antonio Al gato Al gato Yo me hubiera ido con el gato Al fin del mundo Yo creo que con Goku Goku Es que me sentiría súper seguro Con la noche loquísima Noche muy loca Noche muy loca Y que me lleven la nube mágica Esa Pero Goku de niño Y Goku de adulto Con Goku todo el rato Son Goku y todo Chocándole el móvil Cargándole todo el rato Genial Y una nubia mágica Venga vamos otra vez Goku Siempre Una nube ahora para arriba Una nube Ahora no sé qué Goku peinante Y no Pero es que hay infinidad de personajes Es que es una pregunta Esto la para un programa Pues nada Aquí toda la mañana Ya está Y nos ponemos a hablar aquí Y yo cuida que no hablo Pero yo si me ponéis a largar Con Dori Yo podría ser la hermana perfecta de Dori Ah no Dori Yo que no recuerdo nada O sea que tengo una memoria de pez Y con Mafalda Y con una niña que cada dos por tres te suelta una frase que te caes para atrás Que la niña se ha trabado a una vieja Pero le cogerían manía ya al rato La mierda a la niña en esta Mafalda Parece una Tweet Star Y tomando sopa todo el día Yo me quedaría con Peter Pan también De verdad que cursi Pero yo ir allí ¿Sabes? Más que con... Una niña perdida Al mundo mágico Ver aquello Ver aquello Visitarlo Visitarlo Parece como la típica señora Que está en su pueblo Y dice Yo quiero ver aquello Ver aquello Ver aquello Ver aquello Ver el ma Ver el ma Porque pregunta más chula Joder Pues nada chicos Muchas gracias Enhorabuena por la peli Que yo me reí muchísimo Me parece muy divertida Muchas gracias Vale Me encanta Vale